¿Qué significa automatizar? Automatizar, mira, lo que significa es lo que comúnmente se llama como digitalizar procesos, digamos. O sea, que vos lo puedas controlar con informática o con electrónica a procesos que antes se hacían mediante cableado estándar o mecánicamente, digamos. Esa es, se puede automatizar lo que sea, digamos, de máquinas antiguas, de media edad, nueva, vieja. El tema es que lo que cambia la posibilidad es invertir, o sea, la guita que sale hacerlo al trabajo. Hay máquinas que no se justifican y otras que sí se justifica hacerlo. En rasgos generales lo que lográs es un control del proceso. Lo podés preprogramar al proceso y no dependés de estar todo el tiempo haciendo acciones manuales. Una bomba, por ejemplo, que le podés detectar si tiene líquido en el ingreso de la bomba y que no quede funcionando sin líquido y que no se rompa la bomba. Y así, llevado a todo el proceso de una industria, se puede hacer completo, digamos. Sirve mucho en el cuanto a ahorrar tiempo y la calidad del mantenimiento mejora un montón porque se hace más previsible, no se rompen las máquinas. Y después se controla el proceso que estás haciendo, se estandariza, se hace más uniforme. Al no tener tiempos muertos, el proceso digital te va haciendo que el proceso se dé con tiempos controlados. Entonces va, ahora se hace esto, luego esto, luego esto. Entonces se hace que tenga un tiempo estandarizado. O tenés que fabricar una caja. Bueno, tenés tres minutos para fabricar la caja y bueno, en esos tres minutos se hace. Entonces multiplicás por el tiempo y estás un día, tenés para fabricar tres mil cajas, por ejemplo. Entonces queda perfectamente determinado el plazo. En cambio, cuando lo haces con un proceso manual, dependés un poco de otros factores. Y muchas veces en estos programas vemos las instalaciones de nuevos equipos que ya vienen con una cantidad de parámetros y formas de medir la productividad que tiene y todos los datos que se generan en las máquinas. Pero ¿qué pasa con aquellas máquinas que tienen 10, 15, 20 o hasta 30 años? ¿Pueden ser automatizadas? ¿Pueden llegar a mejorar los niveles de rendimiento y hasta generar información? La empresa VEST hizo un trabajo muy importante en una papelera de la ciudad de Paraná, de la papelera Itapé. Y esto es lo que nos va a contar ahora Diego Beltrán. El proceso fue automatizar una planta completa de una papelera, más precisamente papelera Itapé, de acá de Paraná. En la cual nos emprendimos en un proyecto junto con la dueña, una persona muy emprendedora que se animó al desafío. Fue un proyecto que nos llevó más de 8 años hacerlo. Arrancamos con una planta que era muy antigua y empezamos a hacer un proceso de automatización integral. En el cual estamos trabajando. O sea, hay mucho por hacer todavía, pero los procesos básicos ya lo hemos logrado automatizar. La producción del papel está funcionando en forma automática. Lo que nos falta es controlar la fórmula del papel. El papel tiene una fórmula que en eso es lo que estamos trabajando hoy, que se puede hacer automática la fórmula. Entonces, con esto se va a lograr que el papel tenga calidades específicas. O sea, pones esta fórmula, sale así, pones esta y sale. Estaban produciendo a un muy bajo nivel y tenían grandes problemas de falla. O sea, tenían muchas interrupciones. Las máquinas se paraba muchas veces porque tenía problemas eléctricos. Se cortaba, se rompía. Incluso el hacer que los motores trabajen en forma automatizada con variadores de velocidad hace que la mecánica también no se dure más, tenga menos mantenimiento. Entonces, lo que se lograba básicamente es reducir el mantenimiento y aumentar la producción. Bueno, hoy estamos en cuatro veces la producción de hace ocho años. Eso es básicamente lo que se logró con una mejor calidad. Se cuadruplicó la cantidad de papel con las mismas, casi las mismas máquinas, simplemente trabajándolas de otra forma. Más automático, estandarizado. Entonces, el papel sale más uniforme y se produce más rápido. Y esto es un claro ejemplo cómo hablar de Industria 4.0 no tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver con el presente. Y tiene que ver con el presente para lograr los niveles productivos que se requieren hoy, sobre todo en Argentina. Un país extremadamente complejo para producir y donde hay que mirar el minuto a minuto de cada uno de los procesos para estar atento y no pasar a perder desde plata hasta una cantidad de cosas cuando nos descuidamos en los distintos elementos que componen una producción de una industria. Hay una clara división entre las grandes empresas que están, esto es la base de una industria moderna, digamos. Todas las industrias modernas lo tienen, están trabajando día a día, ya están en la etapa de la industria 4.0, que ya es directamente con realidad virtual y otras cosas. Pero en el caso de las pymes se complica porque es una inversión muy grande con un proyecto a muy largo plazo. Imaginate Martín que estamos hablando de un proyecto que llevó más de 8 años de inversión sin estar terminado aún, con muchas etapas que quedan todavía. Entonces, no todos los empresarios se animan a hacer un proceso de este tipo con lo que conlleva, ¿no es cierto? Es mucho tiempo, es mucha inversión, pero bueno, se proyecta, se planifica y se van haciendo inversiones puntuales. Cuando se hace un mantenimiento se aprovecha y ya se cambia el sistema nuevo, así. Se van haciendo por etapa para no tener que hacer, porque si uno lo calcula como inversión general para hacerlo de una, es inviable, ¿no? Obviamente, se puede hacer por máquina, se puede hacer por sector, eso se plantea de acuerdo a la industria, al tipo de industria y de dónde se parte, ¿no? Hay industrias que tenemos acá en Paraná que tienen más de 80 años, ¿no? La fábrica, entonces, automatizar eso requiere partir de mucho más atrás y tenés que hacer inversiones de más abajo. Y le preguntamos a Diego Beltrame sobre la demanda, si se ha incrementado sobre este tipo de servicios por parte de las industrias locales y el grado de concientización que están teniendo cada vez más los industriales y sobre todo las pymes, las empresas más chicas, sobre la necesidad de este tipo de tecnologías. El requerimiento que está haciendo, ya está dejando de ser una cuestión de, tengo ganas de hacerlo, hacer una necesidad. Hoy hay muchos procesos que requieren tener un control de datos y de información que, si no los tenés, vas atrás, digamos. No podés llegar con los estándares y con la rentabilidad que tenés que tener y con la productividad que tenés que tener, digamos. O sea, es más ya una necesidad, el que no lo está haciendo es porque no puede por la razón que sea, digamos. Pero el objetivo, yo entiendo que estamos todos. Y capacidad técnica, bueno, con la gente de Paraná tenemos la suerte de tener una universidad de ingeniería electrónica acá. Así que capacidad técnica tenemos. Por ahí hay un problema con el tema de las inversiones, que, bueno, la industria no es tan favorecida en Entre Ríos como en otras provincias, como Santa Fe, por ejemplo, que Santa Fe tiene una industria mucho más desarrollada. Pero capacidad técnica hay. Eso no hay problema, digamos. Por más, ahora es Revista. Y ya están los kioscos de toda la provincia.